Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y vamos a hablar de los nuevos movimientos que ha hecho el equipo de la defensa de Alex Saab yo ya les compartí información de lo que salió pidiendo Camila Fabri por ganar pobrecito mi esposo bueno, ella salió alegando y pidiendo que Estados Unidos dejen libertad de manera inmediata al que ella considera que es un diplomático, en la cabeza de ella será diplomático porque el pobrecito está supuestamente vomitando sangre y está muy enfermito, pobrecito con todos los reales que tuvo no alcanzó a curarse le pusieron una lista de un montón de enfermedades y supuestamente pues el hombre estaría muy grave y necesita que le den libertad pero de eso no es lo que voy a hablar hoy resulta que el equipo de la defensa sigue con una nueva estrategia que es más vieja que Matusalén y es que están tratando de convencer por cualquier medio que sea que Alex Saab es un diplomático así que volvieron a apelar no, no contentos con todo esto siguen apelando, tienen ya más de dos años apelando a algo que es indefendible hay que decirle a los abogados de Alex Saab mire, si ustedes no tienen argumentos retírense del caso y si es que no saben cómo hacerlo vuelvan a la universidad y pónganse a estudiar yo creo que ustedes se quedaron cortos de capacidad mental ¿por qué? porque no saben por dónde meterse y cómo darle la vuelta al asunto y yo creo, vuelvo y repito que ustedes esa platica de la universidad que sale muy costosa sobre todo en Estados Unidos esa platica la perdieron así que les doy un consejo váyanse de nuevo retomen los estudios universitarios señores abogados porque a ustedes les quedó grande este asunto ok, habiendo tantos vericuetos no consiguieron ninguno y lo que hacen es repetir como loros y ustedes lo que se han vuelto es en payasos hacen de la profesión del derecho de las leyes han hecho convertirse en archichincles en bufones y causan un verdadero asmerreír de todo lo que están haciendo durante más de dos años desde que comenzó todo esto en Cabo Verde todos insisten en que Álex A. es un diplomático cuando solamente basta abrir la convención de Viena y leer los requisitos de un diplomático y darse cuenta de que hay varias condiciones que nunca se cumplieron para que este señor sea diplomático primero y principal nunca puede ser diplomático una persona que reciba el nombramiento estando en la cárcel segundo no puede ser diplomático una persona cuyas credenciales no sean recibidas en el país en el cual se alega la diplomacia o la inmunidad diplomática tercero la inmunidad diplomática solo existe y se aplica en el país donde se intercambiaron las credenciales y nada de eso nada ha ocurrido en el caso de Álex A. entonces vuelvo y repito váyanse a estudiar derecho cómprense la convención de Viena léanse todos los artículos de la convención de Viena la convención de Ginebra los tratados internacionales de paz para que ustedes entiendan todo cómo funcionan los principios diplomáticos yo como juez les hubiese dado un parado desde el primer momento al abogado que me llegara con el cuento chino de que yo vengo a apelar a la diplomacia al derecho diplomático yo lo mandaría de una vez a la universidad no sea absurdo no sea obtuso de venirnos a traer con cuentos chinos yo no entiendo qué pasó con los jueces de Cabo Verde que todos se calaron ese hecho engorroso que apelaban que pedían que decían que una cosa y ahora quieren hacer lo mismo ¿para qué? para tratar de convencer a Biden en algún momento de que reconozca a Nicolás Maduro por algún lado que envíe la carta para que pida a F. Leonard y reconociendo para pedirla la extradición de F. Leonard que está detenido en Venezuela y en esa carta que tiene que ir dirigida al presidente de la república con esa carta reconocer hacer que Biden reconozca a Maduro como presidente no señoras y señores yo creo que todavía no va a ocurrir yo creo que Biden no está en bolsas así uno lo ve viejito lo ve senil a veces habla pistoladas a veces sale con cosas raras como en esto que digo en estos días que se le habían sacado el cerebro y se lo habían muerto definitivamente el viejo o está o es un reptiliano como dicen algunos por allí yo no sé qué tiene ese viejito o también se está metiendo la merca que fabrica Diosdado la nevoazúcar o se la está fumando verde pero bueno yo no sé por qué lado quieren meterse pero de verdad que me da risa entonces otra vez el equipo de defensa vuelve a apelar ante el juez Robert Escola diciendo que ellos exigen que reconozcan la inmunidad diplomática vayan a exigirle a sus patas decía mi mamá ustedes no tienen derecho de exigir nada porque no existe vuelvo y repito según el puro concepto de la diplomacia según los términos internacionales de la convención de Viena de la convención de Ginebra de los tratados internacionales de paz no existe por dónde engranar en una inmunidad diplomática en un país que nunca recibió las credenciales que no intercambiaron credenciales que no existe agregaduría en este momento ni militar ni civil en la embajada de Venezuela en Estados Unidos ni de Estados Unidos en Venezuela recuerden que la embajada todavía permanece cerrada y una de las razones por las que permanece cerrada la embajada que ayer estaba viendo información de mucha gente en Twitter agarrándose de las greñas que por qué en Cuba se hay embajada que por qué en Nicaragua se hay embajada pero que en Caracas no repito Cuba no está sancionado como está sancionado Venezuela en Cuba Díaz-Canel no ha sido declarado usurpador en Cuba no hubo rompimiento de relaciones comerciales en Cuba se aplican algunas sanciones que han venido del pasado pero no existe el mismo nombramiento que se le dio al Bobo de Cúcuta a Nicolás Maduro entiéndanlo qué pasa si abren la embajada en Venezuela significa que tienen que mandar una credencial yo ya les he explicado para mandar un embajador tienen que mandar una credencial donde el presidente Joe Biden le escribe al presidente de Venezuela que acepte a Pepito Pérez para que venga como embajador esa carta dirigida al presidente de Venezuela daría reconocimiento público del estatus de presidente a Maduro y él no tiene estatus de presidente para Estados Unidos Venezuela no tiene presidente Venezuela tiene un usurpador criminal a diferencia de Cuba Cuba si tiene presidente por eso Cuba si tiene embajada americana abierta porque Cuba fue reconocido Díaz-Canel es reconocido como el presidente de Cuba que es castrista que es tirano que todo lo demás pero es reconocido como presidente en Nicaragua Nicaragua todavía goza del nombramiento Ortega como presidente de Nicaragua ellos no han roto relaciones bueno ahorita yo creo que van a terminar rompiendo con toda esta tira y encoje de Ortega y de un momento a otro le van a le van a cerrar todo y bueno ahí se le van a complicar las cosas a los nicaragüenses si con esta deportación de los 200 nicaragüenses y todo esto que está buscando ahorita Ortega le está perfilando entonces a eso llegar a un momento en que Estados Unidos rompa relaciones absolutamente con Nicaragua y cuando eso ocurra pues veremos repetir la historia en Nicaragua de lo que pasa en Venezuela entonces que es lo que está buscando la defensa exigir que reconozcan diplomáticamente a Al-Esaab mientras no haya reconocimiento de Nicolás como presidente de Venezuela no se vistan que no van yo creo que el juez Robert Escola tienen que ya parar la cuachafita ponerse radical y mandarlos a comer jabón y decir bueno listo ya se acabó esta vaina y listo como ya hemos perdido mucho tiempo vamos a dictar sentencia en el caso de Alex A por por delitos de de capitales de ley y legitimación de capitales si porque yo creo que ya ya basta y que van a decir no pero es que la audiencia de ese de ese juicio no se da pero es que ustedes no dejan trabajar y si no dejan trabajar pues vamos a hacerlo todo corto culpable listo se acabó la vaina porque es que definitivamente ya de verdad esto está pasando de claro oscuro y de oscuro a más oscuro y esa vaina que todo el tiempo están diciendo que Estados Unidos lo secuestró Estados Unidos lo secuestró secuestrados hay casi 300 venezolanos entre ellos algunos norteamericanos en las sedes de la DGCIM del 6PC del SEBIN en el ICOI de la TUMBA de Ramo Verde ahí sí ahí sí hay secuestrados a la lata ahí sí hay presos que necesitan libertad pero por este personaje sinvergüenza yo lo que creo es que necesitamos empezar a darle agilidad a eso para que comience a cantar si no la mañanita van a llegar muy tarde bueno esa es la opinión de este humilde servidor no sé qué piensan ustedes déjame tu opinión acá de comentarios esta es la famosa nueva estrategia de los defensores de Alex Saab yo les repito váyanse a estudiar otra vez a la universidad y si tomaron la beca y no la han pagado todavía pues terminen de pagarla y vuelvan a pagar otra vez estudios universitarios porque señores abogados esa platica se perdió sí vayan a estudiar derecho 1 solamente yo creo que derecho 1 ustedes logran entender con derecho 1 los principios que les estoy hablando bien me despido un abrazo rompecostillas recuerda que si tú eres una persona que necesita dinero extra o que quieres que tus familiares despeguen y monten su propio negocio en autodidactamillonarios.com está la oportunidad de hacerlo no te niegues a ti mismo o a ti misma esa oportunidad autodidactamillonarios.com es la solución un abrazo rompecostillas regálame un like suscríbete al canal si no lo has hecho no olvides dejar tu comentario y como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.